Hablando claro, hablando claro, hablando claro En serio, este es el podcast Si tú te creías que yo no venía Te has podido dar tremenda jodida Aquí estamos gente de YouTube Perdonen el atraso Perdonen el retraso también De nuestra mente Así mismo es Y bienvenido a un CTO especial De este es su podcast favorito Hablando claro Con Antonio y Carlos Y a veces Fernando Y Bancor the Thinker Saludos gente que es la que hay Y la mano de Eric No sale la mano de Eric No sale la mano de Eric Está también Irán Molina Horny Molina Uno de los tipos más bellacos de Puerto Rico Así mismo es Oye, estamos aquí en un CTO especial Porque No pudimos grabar en el estudio Como lo habitual esta semana ¿Y por qué no pudimos estar? Tienen que ir al Patreon Tienen que ir al Patreon Para darse cuenta Tienen que ir al Patreon ¿Por qué no? Eh, no estábamos Grabando en el estudio habitual Eh, ¿y por qué no la retrasamos un poco? ¿Y por qué este podcast de verdad Casi casi no sale? Fue un poco difícil grabarlo cabrón Sí, sí Porque hay una cosa cabrona Bien cabrona pasando Ya pasó Ya pasó Sí, sí La gente del Patreon Ya lo saben O lo van a saber pronto Los que ya están En el Patreon tienen un hint bien grande Hay un hint Sí La gente O sea, si tú sabes de música Este Y ves el Patreon Vas a saberlo Va a ser bien obvio Es fácil Sí Es algo bien cabrón en verdad Algo bien cabrón Y en verdad Lo grabamos martes No pudimos estar Haciendo el podcast El día más El día que siempre lo hacemos Así que pues Cabrón Otro tipo de corazones Para hacerlo hoy Así mismo es Pero mira Para empezar con los temas candentes Tengo muchas cosas que hablar En este podcast Candente Candente, candente Ahí están La abuelita Este Oye, Carlos Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Gracias Feliz cumpleaños Gracias En verdad Quería aprovechar Quería aprovechar Para darle gracias a la gente Que me escribió Mucha gente Los amigos míos Por los que yo cuento Que estuvimos celebrando Por cantitos Por lo cabrón que está Lo que estábamos haciendo Lo que estábamos haciendo Interrumpió Mi celebración de cumpleaños Y pues lo que hicimos fue Ir poquito a poco Así mismo es Pagaron a ti Tenían el bizcocho preparado Y tú venías Y me dijeron Ven, distráilo Y yo fui a donde a ti A preguntarte Mira, de qué vamos a hablar En el pensamiento semanal Que es el día que hay Y tú ahí te pones A tirar ideas Es lo que preparaban La velita El bizcocho O sea Frente a un billar Frente a un billar Frente a un billar Tú vas a preguntarme eso Súper normal Bien normal Casualmente Se había acabado la canción Habíamos puesto música Y estaban en la última canción Y yo creo que fue a Fernan Digo, Fernan Vamos a prestar un peso Para poner este Hay footage Ah, era para eso Para poner Yo pensaba que era para drogas Cabrón, no Cabrón, yo no te voy a pedir Un peso para drogas ¿Qué tipo de drogas Las que valen un peso Un hit de ácido Me compré un cigarrillo Adicto al panador ¿Tú te cuesta una gota de ácido? ¿Alguien sabe aquí? 20 pesos 20 pesos Me preocupó la rapidez Por la cual Eric contestó Bueno Después de la inflación 20 Antes estaban a 10 Hubo un tiempo Con mi en pic Estaban a 14 Ahora mismo 20 20 pesos Este No acabaron Pero que pusimos las mañanitas Estuvo bien bonito A las mismas 12 A las mismas 12 Cumplí 28 28 años El 28 de febrero Así mismo ¿Sobreviviste los 27, Carlos? ¿Cómo te sientes? ¿Sobreviviste los 27? ¿Sobreviviste los 27? En verdad Tenía un poco de perce No sé por qué Siento que una pregunta También puede hacer Usted Que han sobrevivido los 27 ¿Cómo se siente Llegar a los 28? Es que Estamos quedados todavía acá El corrido Los 28 Están allá Literalmente Es verdad Nosotros tenemos 28 aquí Pero ellos tienen 27 Tenemos 3 pelos más En las bolas Ustedes no tienen Que mierda Este Nada cabrón Me siento aliviado De que no voy a morir A los 27 Pero puedo morir A los 28 Sí, igual Puedes abrir un club nuevo Puedes morir hoy Puedes morir hoy Hay un club de 28 Lo que pasa es que No son tan famosos Los artistas Porque los de 27 Kurt Cobain Amy Winehouse Kurt Cobain Creo que ¿Cómo se llama? Jim Morrison Jim Morrison Jimi Hendrix Jimi Hendrix Janis Joplin Hay un caso especial Que yo me gusta incluirlo El de Cancerbero Cancerbero murió a los 26 años Pero murió como a 4 días A 4 o 5 días De cumplir 27 O sea que En verdad caga un poco Sí, sí Pero también Uno dice Diablo pues Te crees una estrella Si vas a morir a los 27 Sí, sí No, y en verdad Pues no Sí, eso es tú Vamos a morir Este Pero gracias Gracias a todo el mundo Que me escribió también Ver la mano Llevo a todo el mundo Oye Y de vuelta Vamos a los temas candentes ¡Temas candentes! ¡Temas candentes! ¡Temas candentes! Coría Nos acaban de confirmar Que Yo estoy como si fuera una En un podcast de Nos acaban de confirmar Que Kim Kardashian Se acaba de oficializar Su divorcio Con Kanye West Se divorcia Oficialmente A Kim Kardashian Finalmente Me imagino que es que Firmaron el divorcio Sí, todo Cualquier proceso legal Que se hace para divorciarse Lo culminaron Ya está Sí Ella pidió también Al tribunal que lo acelerara Por la Por la Por la situación especial Que estaba ocurriendo De que ella Ella especialmente quería Que él Ni siquiera pudiese llamarla Mi esposa ya Porque él se pasaba De poniendo así Como que My wife My wife Como que quiero recuperar Mi familia Que loco cabrón Que loco Este Y todo esto también Coincide con el documental Nuevo de Kanye West Que salió en Netflix Que le va súper bien Cabrón Pregunto El documental Hablaba de la familia En algún momento Yo se lo he visto El primer episodio El documental es Por lo menos hasta ahora Falta todavía un episodio Que sale el 4 El documental ahora mismo es Los principios de Kanye Esto es cuando Él ya era un productor Establecido Pero estaba justo antes De firmar Y es cuando Estaba tratando de que lo firmen Cuando lo firman Y justo cuando Cuando lanza el disco Con el dropout Que se vuelve una estrella Hasta ahí termina El El segundo episodio Pero Es bien loco Porque me da la impresión Como que este cabrón Tenía todo eso planificado De como que Empezar a esto Con lo de Skit Y la leyenda El disco Ahora mismo Él es el artista En Spotify número 1 Definitivamente Y el disco No salió por ahí Y no salió por ahí El disco El disco O sea Ahora mismo Yo estoy súper juqueado Escuchando música de Kanye Que nunca había escuchado Yo también he estado juqueado Con los primeros discos Y no he visto el documental Porque lo estoy guardando Para verlo completo O sea corrido Pero Pero estoy pompeado Con el dropout Que yo nunca me había pegado Así tan Tan cabrón Con el primer disco Así No sé Es que como es más viejo Como es el 2003 Pero cabrón Una pista ahí Adelantada A su tiempo Obligador Que él Este Desde empezando Empezó a Ya sabía que iba a ver Un documental Y como que Pues si te ponés a pensar El de El de Michael Jordan Era Era un fúres Lo pensaron en su última temporada Sí Y le vino bien Pero Y sabían que esto iba a pasar En algún momento Exacto Un documental Exacto Pero Salgo con cojones En salir Literal Pero valió la pena Y salió un buen momento Porque la pandemia Yo creo que eso fue una de las cosas Que Diablo Eso y Las dance Yo creo que Tiger King también Pero las dance Marcó la cultura Cabrón La gente vio las dance Sí Gente que no veía baloncesto Ni siquiera Como que Que no sabe las reglas La cantidad de memes Que salieron de las dance Es impresionante Cuando Cuando alguien se compromete Con Una historia Y está tanto tiempo Con esa gente Sin saber lo que va a pasar Y de repente es como que En verdad es como que ¿Cómo carajo sabían? Bueno nadie sabía Pero siempre hay gente Documentando cosas Y casualmente Se pegó en la loto Te tocó a alguien Que en verdad En verdad La pegó Sí porque para los que Para los que no lo han visto El narrador del documental Es el camarógrafo Que como que El tipo decidió Se ir a Cañe Y a todos lados Desde cuando no era famoso Todavía Exacto por eso Y Cañe lo aceptó Dijo así Estoy tan cabrón Esto también Creo que Yo no lo he visto tampoco Pero Viste un par de reviews Y es como que Como el ego De Cañe Está O sea Algo bien O la Confianza que tiene Es algo que está bien cabrón Desde el inicio De su carrera O sea Que esto no es nuevo Esta pendeja De ser así No es nuevo Y que le llama la atención No es para nada nuevo Para él Y de saber que Él está cabrón Es como que La misma Es un self Self-fulfilling prophecy Como que Él sabía que iba a estar cabrón Por lo tanto Estuvo bien cabrón Sale Kit Kuddy en el No Kit Kuddy creo que vino después Sí porque está El primer disco de Kit Kuddy Es 2009 O sea todavía Ese es otro cabrón Que también es Y cuando se juntan También pueden hacer Unas pestas cabrones Me encanta Kit Kuddy Sale la mamá de Cañe En el documental Donda Donda sale Y esa parte Es bien heartwarming Sí, sí En verdad Tiene una relación Muy buena Yo creo que Digo Me imagino que Hablara el documental De esto Pero cuando la mamá muere Yo creo que Es que él Empieza Con la loquera Pero sabes que Yo creo que Viste Esta es mi predicción Yo siento que No va A llegar hasta ese punto El documental Porque ya Bueno tienes que verlo No quiero chotear mucho Pero si hay una Se empieza a dividir La cosa entre él Y el documentalista Como que Llega un punto Donde Cañe Y se pone demasiado duro Entiendes Y el tipo no sale No llega a donde Esa es la impresión Que me da Todavía falta ver El tercer Y el último episodio ¿Se lo produce Cañe o el tipo? No estoy seguro Creo que es el tipo El tipo Cañe Cañe también Cañe es uno De los productos Dice Eric Pero el camarógrafo Del director Exacto O sea que fue que Quizás Dije Mira Tengo este Furrier bien cabrón Digo no Pues no lo he visto ¿Te recuerdas de mi? Si si Tengo un montón De videos tuyos Así nos va a hacer El papá de Irán O quizás lo editó Y se lo vendió También Porque ellos En el 2002 Están grabando Y Cañe está diciendo así Están grabando Un documental de mi Como que Es como que Todos estos años Cañe anda por ahí Con un camarógrafo Siguiendolo A todos lados Eso tiene que haber sonado Súper loco Para alguien que escuchó Esa frase en ese tiempo Si Cabrón Están grabando Un documental sobre mi Que carajo Y se nota en la cara De la gente Como que a veces Se encuentra con Un rapero con Ludacris Y Ludacris Con él cabrón Esas cámaras No Es un documental mío Ok Como que carajo Que te pasa Que es eso Que obligado Añe Y tu la ves en su cara Como que Si no cabrón Normal Si yo voy a estar cabrón Si yo voy a ser Una fucking leyenda Y Ludacris Ahí como que Ludacris cabrón Yo voy a estar cabrón La serie de Bull Burnham Es eso Dice Iram Que le pagaron a un crew Para hacer un documental Exacto Si cabrón Es verdad Gracias cabrón Tú puedes ser traductor De la De la Nación Unida Ah si 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 ¿Sabes que eso es una Como que él dice Pero tú Tú no sabes nada En lenguaje de señas Que cabrón Eso que hiciste Debería fucking Aprender lenguaje de señas Sabes que me tripearían ¿Verdad? Eso está cabrón Eso es algo que todo el mundo Debería aprender en las escuelas Yo creo que Ah no exacto Definitivamente Eso estaría cabrón Pero En Calazán creo que intentaron Saludo a cabrón No oye Nosotros también Te enseñan algo Pero No te enseñan a hablar Esto recuerdo que En un momento Yo podía decir mi nombre Recuerdo también Que nos enseñaron algo Nosotros una vergüenza Que no nos enseñaran tanto Nosotros teníamos Un programa especial Para gente Sola Y Para niños De educación Donde puedan Obviamente pues Integrarse Y Nosotros nos graduamos Cada clase tenía a alguien Que empezó ahí Como que Y Para mí es una vergüenza Que si tenemos estudiantes Parte de la comunidad Que ahí Como que no nos enseñaron nada O sea yo me acuerdo Que tenían Había En los carteles Teníamos un cartel Con el abecedario Pero Cabrón ¿Qué yo hago con el abecedario? Te voy letra por letra Para decirte algo Y yo dije Enséñame Es imposible que el tipo Del gobernador No esté letra por letra ahí Como que es un poco Más complejo que eso Y como que no Más allá De un taller Es bien completo Es complejo con cojones No es Hay que Que tendría que ser Una clase que dan Como si fuera inglés Si no Que te lo den todos los días Por par de años Para que tú aprendas Que cambien inglés No nos hubiesen dado inglés Pero que quería mencionar Que la muchacha Que creo que traducía Las canciones de PJ ¿Te acuerdas? Si Ella es de ese programa Si 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 Ella Ella estuvo en la banda De la O sea ella estuvo Estuvo en la banda De la universidad O sea de la De la De la UHS Eso está cabrón Pero Pero Si ¿Por qué estamos hablando De los sordos? Porque Dije Estaba traduciendo Lo que estaba diciendo Irán Y entonces De hecho me doy cuenta Que estos son los momentos Que me doy cuenta Ya no Todo el mundo está arrebatado Menos yo Si cabrón Porque dijiste eso Y nos fuimos Para otro tema Increíble Lo de Pete Davidson No lo hemos hablado todavía Estamos hablando De Pete Davidson Estamos hablando Del duro Y después hablamos De los Estábamos hablando Antes de De darle grabar A este hermoso podcast Este Que ahora los flacos Oye Esperen El valor de los flacos El valor de los flacos Ha subido A diferencia del bitcoin Y Este También el valor de los comediantes Así que A modo también De Carlos y yo Incluirnos En esta En esta ecuación Pro Pete Davidson Este Ya que no podemos hacerlo Como flacos Este Lo hacemos como comediante Venet Tienes las dos Venet Este Has Fernan está cabrón Poco a poco estoy Saliendo del corriente Fernan es no Fernan es Fernan es sexy Este Yo soy un sex symbol Es lo que quieras Este Cabrón Venet Has considerado llenarte De tatuajes De forrarte De todo es bien cabrón De todo es bien Un flaco tatuado Hasta aquí Hasta el cuello Ajajaja Lo he considerado De una En una sentada De una sentada Forrarme Porque en verdad Que ahí Ahí sería Nivel Eso es un flow A fuego Un flaco Solamente tatuar El cuello Lo que se ve Exacto Píntate el pelo Y cuando me quito la camisa Estaba marcado En forma camisa Nada Como que Exacto Tatúate solamente Lo que se ve Por los pantalones Que se vea blanco Completo Después de los pantalones Y la forma de la camisa Píntate el pelo rubio Me pintó el pelo rubio Me tatuó la cara Hacho uno aquí Exacto Mira Acá abajo Exacto Debajo del ojo Y detrás Noche emo Si cabrón Y la fecha Y la fecha Como lo más sobre la mano Y unas manos así En forma de oración Detrás del ojo Si te pones Este mangas largas Y pantalones largos No tienes que tatuarte tanto Simplemente las manos La cara bien cabrón Y el cuello Y ya está Como que si te quitan la ropa Está súper blanco Todo lo demás Pero Súper hincho Puedes tatuarte todo el cuerpo Excepto la forma Del t-shirt Exacto Que parezca que siempre lo tenga Exactamente Pero es verdad Es verdad Yo creo que salió Ben Stiller Hace poco Y porque estaba Como Como es posible Que Kim Kardashian Esté con Con un tipo como Pete Davidson Es como que Y el se lo me da Muñeta Como tú eres gracioso Este Y entretienes a alguien Este Tú puedes ser considerado Uno de los tipos más duros del mundo Claro Como que Lo más duro Pues la hace reír con cojones Sí cabrón Todo Que vivan los flacos Entonces Kanye Ahora está con una tipa Que se parece a Kim Kardashian Una Una chamaca Que la imitaba Ah en verdad Sí sí Eso es montado cabrón Tiene que ser Kanye jodiendo Ah bien Igual Ella está matando La imitó tanto Que se fue con su pareja O sea Ella dijo Para ella está cabrón Estuvo más cerca de ser ella Exacto Guau Y quizás Eso también Mantuvo a Kanye Más tranquilo Y firmó Ahora quiere tener tres hijos Cuatro hijos con el Cabrón Se parece Norwest ¿Se parece a ella? Se parece un montón A buscarla Es una imitadora de ella O sea Como que las cejas son iguales No Él le tiene que estar pagando A propósito Cabrón Esa foto Él está riéndose demasiado Ahí Él está gozando también Le voy a dar un slincho Para que lo ponga Maldita sea No sé dónde está Para enseñarle a Ben Envía esa foto Envía esa foto Al chat Para que esta gente la vea Dale, dale, dale Este Karen Chequéate la risa De De Kanye En esa foto Deja a ver Zumba Fernand Un, dos Y Cabrón Se ve como que Pero Y ella está gozando Evidentemente Ella está como que Ay sí Estoy con En mi hombre Exacto El que está atrás Es el dueño De El ensayo ¿Verdad? Sí Cabrón Sí, sí Se parece Igual a Kim Kardashian Igualita Bueno, hay gente Que tiene unos tipos Sí, no, definitivamente El nombre completo De Kim es Kimberly Sí ¿Cuál tú pensabas Que iba a ser? Kimberly Es que nunca había pensado En Kim Su nombre es Kimberly Sí, sí En el 30 30 de Kimberly A poner un home video De cuando Bruce llegó A ser padrastro De ella Y él está como Presentándola En su primer día De clase Ese año Y está There's Kimberly Kimberly Como que la malla Así es Como que Pero bien nena Como que Y le decían Kimberly 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 La futura licenciada Kimberly Me alegro un montón Que ella Haya seguido Sus aspiraciones Legales Sí, no, no Jurídicas No sé Cómo decirlo Ella es una dura Ella es una dura Sí, full Sí Yo desde que Vi el El monólogo Que hizo en Esanel Yo dije Me encanta Y ahí no sabía Que estaba haciendo Con Pete De hecho Tienen un sketch Junto Donde ella Él hace de Eladino Y ella hace de Jasmine Y el sketch Habla Sobre Cómo Eladino Está cagado Porque Esto Ella El ex de Jasmine El rey De allá Y él está como que No, pero es que Como que Básicamente Es bien gracioso Es bien Si lo asume A lo que es la realidad De que De que Pete Está jodiendo Con que Está saliendo Con la ex de Kanye Diablo Vete pa'l carajo No sabía Que eso Había pasado Si, si Está bien Nítido Y el monólogo De ella También Está bien Gracias a ella Hace referencia De a Kanye Y de hecho Se la ha dado Un poquito A mí Mira pues Vamos a ver Nuestros anuncios Para la atención Para la atención De espalda Mira Este Yo ahora mismo Tengo un dolor De espalda Brutal Sabes que voy a hacer Ah y tú estás bien tenso Y cabrón Sabes que voy a hacer Voy a llamar al número En pantalla Toch Generation Joshua López Masajista Licenciado Tiene todas las cosas Habida y por haber Para darte una experiencia De calidad y altura Así que saca tu cita Ya Zoom ¿Vas a hacer un anuncio Carlos? No, no, no Mira Patreon.com Slash HablandoClaroPod Ahí a 7.25 Mensualmente Mínimo Federal O lo que era Mínimo Federal Ahí puedes ver Contenido exclusivo De Rivera Y de HablandoClaro Y de hecho En verdad En verdad El de esta semana Está bien cabrón O sea El Patreon de esta semana En verdad Está bien Patrones De verdad De nada Corillo No de nada Me la agradezco a ustedes Porque ustedes nos pagaron Para eso Pero En verdad Yo creo que es buen contenido El mes que viene La gente se va a dar cuenta Por qué es tan cabrón Exacto Porque el Patreon Es el lugar Para estar Así que Patreon.com Slash HablandoClaroPod El lugar para estar El lugar para estar Ah Ahí está Este Pero sí cabrones ¿Tienen algún update De lo que está pasando La situación De Ucrania Está cabrón Porque tú solamente dices Como que lo que está pasando Y ya todo el mundo Sabe Es que ese ha sido el tema Bueno Obvio Pero ese ha sido el tema Vélez ¿Tienes algo? Supuestamente hay batallas activas Entre ciudades específicas Que son estratégicamente Importantes para Ucrania Y una de ellas Siendo Kiev Kiev es la capital De Ucrania O sea que todavía Kiev Está de pie Sí Todavía están de pie Están resistiendo Una batalla Una batalla Que lleva cinco días ya Va a ser más larga En estos días Nos hemos dado cuenta Que va a ser Un conflicto Más largo Del que se pensaba En un principio Tanto de Rusia Como pues De la OTAN también De que pensaba Que Rusia Se iba a quitar rápido O Rusia pensaba Que iban a conquistar rápido Entonces Se atrasaron menos Van a tener que estar Más tiempo ahí Una resistencia Que todavía no estaba Ya Por nadie O sea Ucrania lo que está Haciendo Es literalmente Pidiendo la ayuda A la OTAN Ellos hicieron una solicitud Para meterse En la Unión Europea Exacto Que eso pues A Rusia no le gusta un carajo Eso es Pero que pasa Para tú estar en la Unión Europea Tienes que cumplir Un montón de requisitos Hay los países Que se han unido A la Unión Europea Recientemente Han estado Como Tres años Preparándose Económicamente Para tú Entrar a lo que es La Unión Europea No es así de fácil No es así de fácil Como que Pero también La Unión Europea Quiere Darle que Ucrania sea más Obviamente Para que el bloque De acá Sea un poquito más Poderoso Claro Pero ajá Y Ucrania es grande Con cojones Sabes que Vi otro día Que Ucrania O lo que es Kiev O Kiev Este Es como El motherland Real de Kiev Este De Rusia Este No que es el motherland Como que Es la cuna Cultural De todo ruso Es como que De donde nace Literalmente Todo lo que Termina siendo Rusia En algún momento Pero esto Como hace Un poquito menos De hace mil años Y Está cabrón Porque en verdad Entonces Ahí se ve como que Las intenciones de Rusia Es decir como que Mira cabrón Eso es de nosotros ¿Entiendes? Pero Ya no cabrón La La Verdejada El corillo De los Eslavos Orientales Creo que Este El corillo De esos Son obviamente Dícesse Los rusos Los bielorrusos Este Los de Ucrania Estos cabrones Pues formaron Uno de los estados Más importantes Que era la rusa de Kiev La capital estado Ahí abajo Lo que es la actual Kiev De ahí viene Cuando Cuando quisieron Hacer el nombre De Rusia Antes de la De la Unión Soviética La sacaron de ahí La gran rusa La Rusia Y se mueven Para Moscú Para Moscú Que era Moscú Yo tenía Ya un Como que era Como un país También Moscú Como que No me acuerdo Como era que se llamaba Pero Si que en verdad El conflicto Viene más O sea Tiene mucha más profundidad De lo que nosotros Habíamos Contexto histórico Ajá Tumba Si un Contexto histórico Y cultural Como que Esas dos Rusia y Ucrania Comparten mucho Si Porque yo también Escuché que La región Que es pro Rusia De Ucrania Es maltratada También Por el sector Que no O sea Que no Si la gente La gente usualmente Como que Quizás no sabe Que lo que Que lo que quiere Rusia Es Este Reconocer Lo que ya lo hizo Pero es Reconocer La O sea Rusia no quiere Kiev O Kiev O Kiev O Kiev O Kiev Ajá Rusia lo que quiere Es que Que todo el mundo Reconozca ¿Cómo que se llaman Los países? La zona del Donbass La zona del Donbass Que tiene Hay dos repúblicas Luhansk y Donetsk Exacto Esa es la república República popular De Luhansk y Ajá De Luhansk y Luhansk y Donetsk Ellos porque Cuando yo Cuando Rusia Se apoderó De Crimea Fue con Una complejidad De trucos Pero eventualmente Tuvieron un referéndum Donde votó La gente Y como que Eso fue pacífico Ellos entraron Pacíficamente Y que puede ser Que reconozcan La república Para después La misma república Hacer un mismo Referéndum Donde si ellos Quieren Este Anexarse O sea Unirse a Rusia Pues Lo hacen Entonces pues Existe el país Como literalmente Como por adorno Pero Se une a Rusia Si el país Existen luego Que eventualmente Pasará a ser Un gobierno regional Dentro de la federación Rusia Yo sospecho que En esa dirección van Pero también No lo dudo Que Putin Quizás lo que quiere Es expandir territorio Y conquistar Lo más que pueda Yo creo que Putin Sabes que Yo creo que Putin Es Este Y él lo ha dicho Él es Soviético En términos de De como que O sea Él cree que Que La caída De la Unión Soviética Y Perder su territorio Fue un golpe Económico Fuertísimo Para lo que Este Fue Rusia Y te das cuenta Putin se hace Primer ministro En el 1999 Que él cogió Una Rusia Que estaba empezando La Rusia O sea La Unión Soviética Cae en el 93 92 91 91 Coge una Coge una Rusia Que está cayendo Este Sabe que Como que está creciendo En el 2001 Este Empieza Los ataques Al 9-11 O sea que Estados Unidos También Como que pierde Un poquito ahí De Pues se ponen A joder En el Medio Oriente Y él empieza A tratar de aprovechar En su mente Y sabe Creo que empezó Con Este Puñeta O sea no me acuerdo Con quien carajo Pero ajá Empieza a tratar De recuperar Lo que eran Los terrenos Antiguos soviéticos Especialmente Los que son Ah no fue en Georgia Creo que fue en Georgia En Georgia Él 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 se hizo Primer ministro Y como a los Dos meses Ya estaba Invadiendo O no invadiendo Pero Apoyando Una guerra civil Que había En una De hecho Lograron adquirir Territorio de Georgia Si si Era una Guerra popular A la gente De Rusia Le encantó Que se Medina Yo lo que creo Es que ellos Están Putin quiere No expansionismo Sino Porque él no lo ve así Expansionismo Es una manera De verlo Del otro lado Ellos se quieren Expandir Ellos lo quieren Es recuperar Territorio Ellos lo que están Diciendo Tienen que Ser tan bien Que nada sale De la nada Aquí había Rusos La gente era rusa Caballo Como que Una rusa Soviética Y hay una gente Ahí que se considera Ruso Si porque también Los rusos Los consideran Rusos La gente que vive En Rusia También entiende Que esa población Que se identifican Con ellos Especialmente Quieren defender El lado Pero también También hay gente Que la pasó bien mal Bajo el mandato De la unión soviética Y lo menos que quieren Es reunificación Con la unión soviética La mayoría Tienen más Un sentimiento De patriotismo De independencia Nacional De esas naciones Esa es la mayoría De Ucrania Lo que no son El área Que si la miras En el mapa La área que más cerca Está de Rusia Esas son las que se quieren Anexar a Rusia Y la otra Kiev Kiev Todas las demás Son pro-europeas Eso Eso va a pasar Lo que pasa es que Ahora mismo está dividido No quieren ceder Esa área Pero si ellos ceden Esa área Se acaban los bombardeos Acá Ahora Está en el problema Como expansionismo Es bien complejo Depende de que la U lo vea Yo pienso que Está complicado la cosa Pero posiblemente Para evitar Más muerte Quizás rendirse El camino correcto Para Ucrania Para evitar muerte Porque la guerra va a seguir Seguir ahí Luchando cabrón Hasta que los maten A todos Esa es la jodienda Como que Bueno es que realmente Como que Tuvieron reuniones Nosotros sentimos Un sentido nacionalista O nacional Y si de repente Algo pasa Que se invade aquí De una manera bien Digo ya se invadió Ya estamos ocupados Pero Este Nosotros diríamos Bueno más lógico Vamos a luchar Hasta la muerte Que se joda Y cuando de repente Vean toda la masacre La comunidad internacional Va a tener que Intervenir Yo pienso que No se deberían rendir Pero es que Eso es lo que pasa Que la OTAN está Que es la organización Militar Que ellos le están Pidiendo ayuda Pues ellos no pueden Con la milicia Que tiene Ucrania No pueden solo No pueden Y pueden tener A todos los Lomachenko Y Klitschko Y multiplicarlos Y dividirlos Pero cabrón No pueden El ejército ruso Es el ejército El segundo ejército Más grande del mundo Es una potencia mundial Una potencia mundial O sea Ahí el único Que puede meterle mano Es la OTAN Con la ayuda Y el vaqueo De Sus amiguitos De América Que son los Los tíos De la doña Pecosa Que está Que son Invadieron Este país Estados Unidos Exacto De verdad Como que Admiro lo mucho Que están peleando Los de Ucrania Admiro los cojones Que están metiendo El hecho Que están puestos Para defender su tierra El hecho Que Como que Respeto mucho El presidente Por no huir Como que Literal Estados Unidos Le ofreció Mira te sacamos De aquí Y él dijo Y él dijo Aquí yo me quedo Como que Admiro mucho Que decidió eso Que están determinados A quedarse A defenderse Y están sobreviviendo Porque yo pensé Que esta guerra En una semana Iba a acabar Y todavía Están resistiendo No han logrado Si él se va a sacar Si él se va a sacar Si él se va a sacar Porque si se va El comandante en jefe Ya se Una ciudad de nadie También siento que Si Rusia conquista Kiev completamente También se acaba ahí Mira La revolución cubana La revolución cubana Celebraban la victoria No cuando conquistaron La Habana Sino cuando El presidente Batista Se fue del país Abandonó el país Ahí se hicieron una fiesta En La Habana Nunca hubo peleas Lo que hicieron fue un party Porque en La Habana Había protestas Imagínate que estamos En una guerra Que está pasando En Guayanilla Llegué en el área azul Y de repente Como que El gobierno de Puerto Rico Se va para el carajo Y entonces nos decimos Puñada Ahora es que Vámonos todos en Caravana Para San Juan Cogemos la fortaleza Y celebramos Bajamos la bandera De Estados Unidos Subimos la de Puerto Rico Y nos fuimos Esto No es lo que va a pasar En Ucrania Porque vuelvo Rusia no quiere Control En De hecho El control que más quiere Putin En Ucrania Está en el Parlamento Es el Playstation 5 Dualshock En verdad Está en el Parlamento En meter gente Más ruso Acá En el Parlamento De Ucrania Que está lleno De gente Pro Europa Ahora mismo En realidad Yo todavía Como que Sospecho fuerte Que es expansionismo De parte de Putin Full Como que Pero un poco a poco Expansionismo Es como que Otro pasito más Como que Poco a poco Él Un territorio aquí En Georgia Otro aquí Crimea Otro aquí En el área Donbass Poco a poco Como que Porque carajo Quieren tantos territorios Ese no es el país Más grande del mundo Cabrón Es que siento que Con eso de que Kiev O Ucrania Es como que Una cuna cultural Yo creo que Hay también Como que salida al mar Aunque yo creo que Rusia también Tiene otras salidas Ahora con Crimea Tienen una más curta Los conflictos del mundo Y los ponen Jaque Yo creo que También en parte Es que creo que Ellos quieren también Como Ucrania También quiere unirse A la OTAN Y la OTAN Es antisoviético Por naturaleza Siento que Entonces Putin Dice Antes de que Ellos se metan Para la OTAN Y me quitan esto Yo prefiero Entonces meterme primero Sí, sí No, definitivamente No quiere No quiero tener A un país vecino Super al lado Miembro de la OTAN Porque la OTAN Me puede poner ahí Armas nucleares Y entonces se vuelve Es ahí Y lo que pasó con Cuba Y lo que pasó con Irán Y Estados Unidos Con Afganistán e Irak Ajá Rodean a Irán cabrón Y todo fue Algo Súper estratégico Que cabrón Oye Rodean a Irán Anadistas del carajo Oye Guau El boricua El boricua está cabrón Estamos de repente Expertos en geopolítica De un día para otro Inmediatamente ¿Qué está pasando? Ok, llame a chequear Por Google Dame dos minutos Aprendí con cojones Ahora mismo Manan velada Como que Espero que no Que no llegue a ser una guerra Más devastadora Y no hemos hablado del gas natural ¿Cómo? El gas natural Como que Y no hemos hablado del gas natural Ay María Es verdad, es cierto No hemos hablado del gas natural Y no hemos hablado del gas natural Tenemos que hablar sobre el jodio del gas natural Que Madre Cabrón Te dio Dos crónicas Este cabrón Que la mayoría Del gas natural Que Que hay en Europa Viene De Rusia Pero El gasoducto Pasa Por Ucrania Eso también es una ficha de tranque En cuestión de De que pues Obviamente pues Las sanciones Europa Las sanciones Ahora el mundo Como está pasando esto El mundo le va a dar la espalda A Rusia Especialmente el mundo occidental Que es lo que está pasando Si querías ir a Rusia De vacaciones A San Petersburgo Pues mira Estaba un poco jodido Ya ni siquiera Rusia no puede Este Ir al mundial De fútbol De la FIFA Como que No No El año que viene No puede ir En ningún torneo El mundo entero Está cancelando a Rusia Básicamente Y las Olimpiadas Que ya estaban Estaban suspendidos En las Olimpiadas Que Bueno Las Olimpiadas Ya estaban medio jodidos La final de la Champions League Este de Europa Y va a ser en San Petersburgo En San Petersburgo Y se jodieron Y se jodieron Lo van a cambiar Es cabrón Están jodidos En eso Pero obviamente Estamos hablando De Estamos hablando De actividades Donde la mayor parte Del dinero Se concentra Acá En esta área del mundo O sea En Europa Pero nada Igual Estén Estén pendientes A eso Yo no creo Que debamos Tampoco alarmarnos Tanto En esta área De En el área del Caribe Aquí nosotros no No Una guerra Que nos compete A nosotros Fuera de la Intervención Norteamericana Y la cantidad De soldados De Puerto Rico Puerto ricaños Que hay ahí Pero nada Exacto Como que todo lo demás Va a ser chiste Que está Diego dice algo Sobre Hablé con el Primer Ministro de Ucrania Coño que bueno Diego Gracias A quien cara Le importa Puerto Rico Ni nada Ni el Caribe Esta área no O sea Se están burlando Por ejemplo En Venezuela Están Mememizando A Maduro Porque Él como Comunista Apoya A Rusia Entonces Y también Odia a la OTAN Entonces Pues Le dice No cuenta Con nuestro apoyo Venezuela El ejército Bolivariano Es como de cabrón Si ya van a necesitar El apoyo De Venezuela De Venezuela La inflación Venezolana Un rifle cuesta Trillón de dólares Una bala Como que mira No se las balan mucho Están a 300 pesos Oye que buen chiste Oye me quedó bueno Ay Dios mío Chiste Anticomunista Esa comedia venezolana Está cabrona Hay que ver Te lo dice en español Economía Mundial Dos días Para Vámonos Mira pero Otras cosas que pasaron Esta semana No habíamos hablado De Ancar Que fue Ancar Que fue disparado Y no se sabe Ya no se sabe Hemos escuchado cosas Pero no hay Ninguna fuente oficial Yo sospecho que Posiblemente Si hay una investigación Criminal Quizá hay una ley De Mordaza Quizás por eso No hemos escuchado Nada Puede ser Pero Yo creo que ya Lo hubiese salido Ya hubiese dicho algo O quizá Si estuviera bien malo Yo creo que Supiéramos algo Y si estuviera malo También Ya se sabría También Ancar No es Bueno es que tampoco Yo no lo seguía tanto Para quizás decir Lo que voy a decir Pero no es una persona Tampoco muy outspoken De como que En su fecha normal No era el artista Que más estaba ahí Como que haciendo live No 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 pero ya se sabría De alguna manera Alguien Quizás No hubiese puesto Está estable En el hospital Eso no No pasó Y él no Él no ha posteado Nada No creo que Yo creo que Él no ha posteado Nada También quizás Como que el trauma De haber pasado Por eso Quizás Él mismo quiere No estar en el público Por un momento Se está recuperando Y no quiere Más nada Exacto Y está su jefe O sea No su jefe Pero él está con Carbon Fiber Que Farruko también Está en un momento Pues donde está Tureando Pero está Convirtiéndose Transicional Transicional Exacto Transicional Y también me imagino Que Farru debe estar ahí Como que dándole Mucha atención Como que Mera pues cabrón Si tú Tienes una disquera Y a alguien Uno de los alcistas De tu compañía Le disparan Tú vas a reunirte Con él Y vas a decir ¿Qué está pasando? Normal Imagínate Si estás convertido A Dios Le vas a dar un giro Este religioso A lo azul Sí, sí, sí Es posible Que el chamaco No sé Se convierta también ¿Te imaginas? En verdad Con lo que está pasando Con esa compañía No se sorprendería Vamos a ver si Yo voy a buscar La barra No sé Es que yo dudo Que por ser parte De la compañía Tengas un requisito De convertirte A religión Yo creo que No, no, no Pero no por requisito Yo creo que es como Que es como un milagro Lo que está pasando En esa compañía Para los cristianos Debe ser un milagro Como hay tres Larry Over El Mairi Y Farruko Que a la misma Digo Farruko Y Larry Over A la misma vez Y el Mairi Ustedes saben que Un poco antes Pero igual cabrón No es normal No, no, no Es normal que pase Tres artistas Y de repente Que le pase esto A Ankar Habrá la posibilidad De que Se vuelva más milagro Todavía Y el tipo Que más calle Estaba rapeando En estos últimos años Se convierte al cristianismo Estaría cabrón Sería una historia cabrón Pero no estoy diciendo Que va a pasar No creo Pero que White Lion No hay nada Se convierte al Islam No Hay que ver primero Si el chamaco Puede volver a cantar Todos los de White Lion Se hacen musulmanes Es verdad cabrón Como que Alex Que digo Ahora es judío No Algo pasa Hay una controversia nueva De René Así mismo es La aldea de Gallimbo Está en fuego Y a esa gente Se le queman Mucho se le queman A casa A veces hay demasiado fuego Que no está en fuego Pero sí Este No René Verdad Tiró una Tiró una puya ahí Él estaba tirando Unas promos Que había puesto Una bien nítida Con la canción De Camaleón Que una tiradera Yo creo Que hay mucha gente Que piensa Que una tiradera De Rubén Blades A Willy Colón Este Y cabrón La puso También Como que Con la temática De que tiraba Jugando como pinball O algo así Había puesto ya Otras cosas Había puesto la foto Con la gorra Sabes Saben que eso significa Que por ahí viene Como que Videos de cocodrilos Y cosas así Por ahí viene un beat de trucos Ah y lo de Rambo Rambo Lo de Rambo Ajá Pero se hizo un video nuevo Verdad Que sale él Explicando lo que iba a pasar Y que pasó Y que iba a soltar una canción Pero que Mencionaba a alguien J Balvin Y entonces pues Aparentemente que J Balvin Estaba llamando A las disqueras Llamando a gente Diciéndole que no Que no dejara Pero Dijo que era J Balvin No dijo que era J Balvin Pero Es casi obvio Por eso es que Lo digo así como que entre comillas Porque no estoy seguro No estoy siempre diciendo seguro Estoy seguro Debe ser Balvin Pero El punto es que cabrón Este Entonces él puso eso Y Él dijo como que Ah si la gente quiere que la saque Pues la saco Y ahí se quedó ¿Verdad? Y que es como Eso estuvo raro Es como que loco Sácalo y ya Sácala Deberían sacarla Si la ibas a sacar Sácala Pero ¿Tienes miedo ¿Tienes miedo René? ¿Por qué pones ese video? Porque tienes miedo Zumba ¿A qué tú le tienes miedo Si eres el residente Chico? A ver también Que es nuestro artista favorito Lo es Sí No lo ve Oye Pero Es bien fuera de su carácter Hacer ese video Es mi opinión Debería zumbarla Es como que hay mucho preview Y Sí Me estuvo raro a mí también Que haya hecho el video Si hay una demanda Quizás Este Hay como Mira la voy a hacer cagar Pero este Déjame dedicar A esto Pero entonces Meterle el video Como la presión Porque Bueno No sé También puede ser todo un truco publicitario Puede ser todo un truco publicitario ¿Verdad? Hice un featuring Con J Balvin J Balvin La canción De mierda Sería Dog 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 Es verdad Como él ya Él ya Le ha tirado fuerte A J Balvin Que siento que no necesita Escribirle una tiraera Otra vez Sí pero lo que Él dijo era que Se mencionaba A esa persona O que hacía alusión A esa persona En la última parte Pero que La canción es una tiraera general Como solamente René hace Ok Digo con excepción Con las últimas que ha hecho Pero Siempre han tenido esa cuestión De como que hace tiraeras Para todo el mundo Pero de repente Es un buen apoyo Para Santini Y todo el mundo sabe Que es para Santini Era una tiraera Para los papás De Tenis Quiñones Otra vez Tango de El Pecado 2 Tango de El Pecado 2 Es la canción Que tanto esperamos Por años Le tiré a Baby Queen Otra vez Como que Está en retroceso De IMK Profeta Yo te dije Cabrón Pero Take one Este No pero Ha hecho que la saque Para divertirnos también Y Muchas de esas pendejas Estas son las mejores Canciones de él Las que eran tiras Era así Balas locas A todo el mundo Sin mencionar Este Así que cabrón Tira esa canción Fue a Don Omar ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿A dónde? Vuelven y se enemitan Te tuve que sacar Para adelante En la canción Y si le tiras A Pierluisi O algo así Eso va Pero eso es Claro Pero eso es normal Pero diablo ¿Quién podría ¿Quién sería tan pendejo De escucharla? Y Y demandar Al menos que Escuchó algo Que dijo Esto va a ser el fin Del artista Hay que Detenerlo Si le está demandando Esa es promoción Cabrón Si le está demandando Es porque cree Que le va a afectar Su carrera Y el dinero Que genera su carrera Y quizás dice Algo bien horrible Eso sí Dice algo De que No sé Acusándolo De algo bien malo J Balvin No como que dice J Balvin son dos gemelos Y el papá Que los ha O sea Los ha hecho pasar por uno Los explota Anda pa'l carajo En verdad J Balvin son dos Enseñale al mundo Dos hermanos gemelos Exacto Ustedes son dos Dice Buscan en Google Y pone el nombre del tipo Cabrón Esta cabrón En verdad Este Pero sí cabrón Que tire la canción Pa'l carajo Mira pero Pasó algo bien Pasó algo bien loco Con eso de la ley 20 Y 22 ¿Qué pasó? Y vieron que un Hubo un tipo Que arrestaron Creo en Puerto Rico Ah Ah el canadiense Era un canadiense Que había matado A alguien Estaba Era un líder De la Cabrón De la mafia canadiense Era un fugitivo Papi Era el jefe De los Park Boys Sí cabrón Se estaba haciendo Ahí tengo la referencia Ok Este La cosa es que Un show canadiense Lo cogieron aquí Y se metió aquí Por la ley 22 O sea Se supone que Hagan un chequeo Antes de que te dan Esa Verdad Los beneficios de esa ley Hagan un chequeo tuyo Y vean quién tú eres Y toda esa mierda No te lo den Y parece que No hicieron Lo debido con él So dejaron Mucha gente Permitieron que Un criminal Viniera aquí No cabrón Permitieron que Un criminal Que estaba siendo Buscado Era un fugitivo Y si uno quiere Sacar un permiso Para algo En Puerto Rico De construcción Que se yo cabrón Están las como Cuatro años Y tú jodió ahí cabrón Y al cabrón este Ah check ¿Cómo se lo hicieron Así el gobierno? Ah sí Se ve bien Sí Y lo arrestaron Para el carajo Esa es buena gente Esa es Pacífico Y como Lo arrestaron Como que Bien dramático No, no No vi videos Especiales No vi videos De la situación Había cambiado el nombre ¿Verdad? Ah sí Sí No sé Se cambió el nombre Como que Dicen Arrestan en Puerto Rico Al mobster Tan, tan, tan Y como que Se hacía llamar En Puerto Rico Como otro nombre Y de hecho Había hecho Negociaciones Con Pierre Luisi Pierre Luisi Lo negó Lo negó como Ajá Lo negó bien cabrón Pero Se había reunido Y todo Con un grupo Estoy muy seguro Pero lléguense bien Ese bochinche Pierre Luisi También está metido En ese treque treque Anda pa'l cara En ese treque treque Cabrón Tony Estaba como un fire Y viendo mucho En ese treque treque Cabrón No sabía saber Pierre Luisi Yo lo supe Porque Pierre Luisi Tu cabrón Y decís Como que Espera no Yo me desligo Esto que se yo Creo que dijo Sí Hubo una vez Que él estaba ahí Y yo estaba ahí En ese treque Pero ahí había mucha gente Una pendeja así como que El tel está mamado Es como lo de Coquito Como que la foto de Coquito Con Héctor Martínez Como que bueno Yo estaba caminando Y estaba un señor ahí Y ella decía Sí, sí cabrón Está Coquito contigo Caminando La cabrón No entiendo No entiendo No entiendo Llevamos todo el rato En un sistema establecido Antonio Hubo un cambio De ruta Entendí que iba a ser algo Pero no sé Yo dije Pues vas a brincar Antonio va a enseñarnos Y así se veía Pierre Luisi El arrebato Te hizo cambiar Hacho cabrón Llevan como tres philips ¿Verdad? A ver Sí, ¿verdad? Qué carajo No se acababa Llega otro Yo La madre Puedo decir que no Estoy contractualmente obligado A fumar Tengo un problema Este Como Tuve muchos de escasez De escasez de marihuana Donde quería fumar Un poquito más De lo que podía Como que ahora Como que Digo Pero ahora fumar A toda la que no pude fumarme Nunca diré que no La verdad Pero ya aprendí Mira cabrón Ha sido un buen podcast O sea que buen podcast En verdad Nos hemos explicado El seteo ¿Verdad? Como que ¿Qué es lo que está pasando? Bueno Explicamos Sí, sí En el Patreon Digo En el Patreon Explicamos lo que está pasando En el Exato Pero esta es la primera vez Que se unen Ambas Ambos seteos El seteo De aprender con Antonio Y el pensamiento Digo Viven juntos Sí Sí, no, no Esos dos seteos están aquí Siempre Conviven Sí, sí Esta flor Está todo el tiempo aquí Esto básicamente es un crossover episode Exacto Sí, exacto Sí Como cuando Jimmy Neutron Y Timmy Turner Intercambiaron un universo El cabrón El cabrón dio una referencia Que Jimmy Neutron Estaba en trinidad La gente que fue a Lemonade Están riéndose con cojones De esas referencias Con cojones Están riéndose todos con cojones ¿Cómo estamos cogiendo el Philly ahora? Espérate No, normal Ah, ya Ya cogí normal Y la moda del meñique ya La moda del meñique Se desvaneció Puede volver Puede ser cada un comeback Oye Mira Tony ¿Tienes este Las jodiendas estas? Tengo Lo escribí hace como Una semana y media Los camachos machachos Los machos machachos No Mira Lo nego, lo nego No puedo después leer Los machos Ok Estaba viendo Estaba viendo la La O sea Los premios de los nuestros Bueno en verdad Estábamos viendo El juego de Puerto Rico Y terminamos viendo Con Estados Unidos Pero había dos televisores Y al lado estaban Los premios de los nuestros Exacto Pero ajá ¿Qué prefieren entre Camilo iba a tratar De arreglarlo Pero Sebastián Ya trató Versus Romeo Santos Quiere paz Y Juan Luis Guerra Versus A Daniel A Daniel Le gusta Tulacio Y a Manuel Turrizo Versus Pablo construyó Pablo construyó casa Enrique Iglesia Pablo Castillo Y Tommy Torres Ahí está Ese es Llegó Ese es de los mejores Está bueno Incluye a Pablo Castillo Super random A Pablo Castillo Beto 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 ¿Tú construyes una cueva? Bueno Ok Podría Podría Beto 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 Construyes Espérate Ok Un ejercicio Si tú fueras a crear una cueva ¿Tú destruyes para hacerla O la construyes para hacerla? ¿Tú construyes una cueva O destruyes una montaña Para crear una cueva? No Tú excavas Pero después construyes para mantenerlo en su forma Ok Entonces tú lo destruyes para construir Exacto Las dos cosas Y sacas piedras En un túnel Yo creo que destruye Sí pero un túnel también Es por eso que destruye Un túnel es eso sí Y después crea Una réplica de una cueva Bien hecha Exacto Cilíndrica y perfecta ahí Gracias por responderme eso Sí, sí, sí Definitivamente Pero no No recomiendo que hagan cueva Yo creo que esa tecnología es bastante anticuada ¿Verdad? Yo he visto las cosas que deberían pasar de moda Con todo mi respeto a la gente de Camuy Sí, no, no Pero la gente Esas cuevas estaban Sí, sí No aclararon No sé Ah, no Sin Dios no la hicieron con sus propias manos No fue a puño limpio que crearon esas cuevas No, no Si sigo voy a llegar hasta el otro lado Con pico y pala Madre mía Nada cabrón Pues recomendaciones Yo les recomiendo que vean La nueva película de Amadea Ajá Ajá De Tyler Perry Ajá Ahora está buena Es verdad Es serio Es verdad Yo nunca he visto ninguna Yo he visto par de películas de Amadea En verdad Dan risa cabrón Hay par de personajes que dan risa ¿Cómo se llama la última? Amadea Sacho cabrón Tiene un nombre bien ¿Tú dices Amadea porque en español se le dice Amadea? Ah, no sé cabrón Yo le digo Amadea Madías Madía Yo lo leo así Tyler Perry's Madía Something, something, something Amadea suena cabrón Madía goes to prison Amadea Hay una vieja y lo escuché y está bien cabrón El de Man on the Moon De Kid Cudi De Kid Cudi En verdad Sí Puta Hay un par de canciones bien O sea, como que en verdad Day and night Me di cuenta que eso es de los coros más cabrones Cabrón Que yo he escuchado Ever cabrón Y hay un par de canciones Hay una que se llama Simple Ass Que también está bien fucking crazy el arreglo Así que ese disco en verdad Como que como escuchar un disco entero Está muy bueno HZ Buena recomendación Fernan Así mismo es Bueno, yo recomiendo Hay un canal de YouTube Que se llama Memorias de Pez Que está haciendo animaciones Todos los días Haciendo resumen de la guerra Del día anterior Y te explica con mapas Y de verdad Como si fuese un niño De 7 años Obviamente Si va day to day Vas a tener un poquito más claro Lo que está pasando Y bastante neutral también Que yo creo que Duro O sea, no está No está como Creo, creo No radio Sí, una propaganda también YouTube está cabrón En verdad YouTube está cabrón YouTube está demasiado cabrón Bueno, ya ¿Tú recomendaste algo? Yo voy a recomendar el álbum Of Mice and Men De la banda Of Mice and Men Este Salió en el 2010 ¿La canción de Of Mice and Men? No tienen una canción Que se llama Of Mice and Men Ah Of Mice and Men 2010 es Screamo Están gritando por ahí para abajo Es música como que para mochar Duro Duro Por ahí está Jorni Molina Ayran Prot Ayran Prot Yeah Y a Eric Porfirio Lo pueden conseguir también Si quieren Digo, no, verdad No lo busquen No lo busquen No busquen No busquen a Eric Porfirio Busquen a Eric Que salga en su Suggested Y después le da a Not Interested Lo sacas de tu algoritmo Que entra el algoritmo Y después lo sacas Para el carajo Si lo ven Bloqueenlo Ay cabrón Pero nada cabrones Buen podcast Buen podcast Todo bueno Será hasta la próxima semana Cuando continuemos Pensando Adiós Chorillo Ya sabe Prendan y sean Nada Mierda El crossover episode No, no, besitos y besitas Para todos Chao, chao Gracias Patrones Los amamos Y los, no patrones Convíntense en patrones Los amamos Tu también fue crossover Si Chao, chao